Cuento tres y no te miro más Uno, dos, ah Mano derecha pa'l frente, mano izquierda también Haz el movimiento para el ex que quiere volver Ve, ve, vete de mi vida Ve, ve, vete de mi vida Ve, ve, vete de mi vida Tú nunca tendrás esa cosita linda Rumba con bebida, cerveza o tequila Górrame de tu lista, está larga la fila Ve, lo dije, baby, vuelta de la vida Estoy abajo, estoy arriba, sé que tú me miras ¿Quieres un consejo? Busca la salida No quiero saber de tus mentiras repetidas Para derecha pa'l frente, mano izquierda también Haz el movimiento para el ex que quiere volver Ve, ve, vete de mi vida Ve, ve, vete de mi vida Ve, ve, vete de mi vida Tú nunca tendrás esa cosita linda Ve, ve, vete de mi vida Ve, ve, vete de mi vida Ve, ve, vete de mi vida Tú nunca tendrás esa cosita linda Ve, 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 vete de mi vida Rumba con bebida, cerveza o tequila Górrame de tu lista, está larga la fila Te lo dije, baby, vuelta de la vida Estoy abajo, estoy arriba, sé que tú me miras ¿Quieres un consejo? Busca la salida No quiero saber de tus mentiras repetidas Mano derecha pa'l frente, mano izquierda también Haz el movimiento para el ex que quiere volver Ve, ve, vete de mi vida Ve, ve, vete de mi vida Ve, ve, vete de mi vida Tú nunca tendrás esa cosita linda Ve, ve, vete de mi vida Ve, ve, vete de mi vida Ve, ve, vete de mi vida Hombre, tú nunca tendrás esa cosita linda Hasta la vista, baby